Nos encontramos con Cristina y Juan de Tadeo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy emocionados, muy contentos de estar aquí compartiendo. Y lo primero que quiero saber es cómo se sintieron dándole vida a Ramona. ¿Ramona? Ra-amón. Ra-amón. Como ver, oh, así, Ra-amón. Y a Momia, ¿cuál es lo que más comparten con estos personajes? A mí me cae mal que es un poco como... Mamón. Al principio, pero está lindo porque a lo largo de la película pues el personaje va evolucionando y finalmente se da cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. No hay nada que me pueda caer mal de esta Momia. Es adorable. O sea, es lo mejor que le ha pasado al cine. No, es súper divertida. O sea, es el... Quien hace que todas las aventuras se vuelvan aún más problemáticas, haya más conflicto, haya más carne en todas las cosas que pasan. Vamos, como en la vida real. Como en la vida real, ¿eh? Sí me encantaría que nos compartieran aquí para la gente de Xa. Tres razones individuales para justo ver esta gran película. Se van a divertir muchísimo, se van a llevar muchos mensajes bonitos y van a ver algo sano, que es lo que últimamente no abunda. Nos hace falta. Nos hace falta. Se la van a pasar brutal, risas, risas, chascarrillo, chascarrillo. Es algo que vale la pena mucho ver en familia. Pues les agradezco muchísimo el tiempo y de verdad, gracias por darnos a estos dos personajes tan maravillosos. Tadeo, el Explorador 3. La maldición de la Momia. Adiós.